¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno saludarlos. Aquí comienza esta emisión del informativo al día Casa de Nariño en línea con las noticias más destacadas de la presidencia de la república y del gobierno nacional. Saludamos a quienes se conectan a esta hora aquí en Canal Institucional y a quienes siguen esta emisión en las redes sociales de la presidencia de la república. Comenzamos, aquí están los titulares. Procolombia es la mayor gestora de inversión y emprendimiento en el país. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia rindió un homenaje al presidente Duque por los logros alcanzados en los últimos cuatro años en materia de desarrollo y competitividad del país. Desde Valledupar fue lanzado el informe de caracterización del sector vallenato en Colombia que busca fortalecer la protección y promoción de este género musical. Fue extraditado alias Falcón, uno de los narcotraficantes de mayor ascendencia del Clan del Golfo. Más de 527 mil nuevos puestos de trabajo han sido creados en Colombia luego de la creación del incentivo a la generación de empleos, aseguró Min Trabajo. Noticia del Día Bien, vamos a entrar en materia. La noticia del día fue la celebración de los 30 años de Procolombia, donde el presidente Iván Duque destacó el papel que ha cumplido esa agencia gubernamental al lograr más de 73 mil millones de dólares en exportaciones, inversión extranjera y turismo en los últimos cuatro años. En estos 30 años de Procolombia, yo tengo que decir que Procolombia ha sido una especie de motor que está constantemente trayendo al inversionista o está moviendo al emprendedor colombiano a conocerse con un inversionista o está generando una cadena para que las empresas colombianas sean proveedoras de otras. Y fíjense esto, ha contribuido Procolombia en todo este tiempo, en cada una de sus líneas de acción, más de 73 mil millones de dólares. Una cifra realmente avasalladora. Y lo hace con un equipo humano en Colombia y fuera del país, donde cada peso de esa inversión, sea en industria, sea en comercio, sea en turismo, está jalonando el desarrollo del emprendimiento en Colombia. Y justamente la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Jimena Lombana, también felicitó a Procolombia por sus 30 años y destacó el papel que ha cumplido esa entidad gubernamental para gestionar inversión extranjera en el país y en la internacionalización del comercio colombiano. Con gran alegría celebramos hoy el aniversario número 30 de Procolombia, una entidad que a lo largo de su historia se ha convertido en el mejor exponente de la promoción del comercio, el turismo y la inversión en Colombia. Procolombia ha sido fiel intérprete de las políticas y los lineamientos trazados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y un puntal estratégico para su ejecución. Su gestión ha servido para abrir fronteras a nuestras exportaciones, no mineroenergéticas, para promover la atracción de inversión extranjera directa de eficiencia hacia Colombia, para garantizar el posicionamiento del país como destino turístico de vacaciones y reuniones y para posicionar en el mundo nuestra marca país. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ejecutamos la política de comercio exterior Colombia Exporta, bajo las estrategias de aprovechamiento de acuerdos comerciales, facilitación del comercio y atracción de inversión extranjera y una transversal, comercio legal y leal. Procolombia ha sido clave para la promoción del país como un destino de talla internacional, al impulsar un turismo responsable, confiable y de alta calidad, siempre en línea con nuestra política de sostenibilidad. Ha implementado estrategias innovadoras para mantener al país en el radar del mundo, aumentando la conectividad y fortaleciendo la formación de una industria que hoy responde a las tendencias internacionales. Igualmente, nuestro país se consolida cada vez más como un destino ideal y apetecido por la inversión extranjera. Y está llegando, de la mano con Procolombia, una inversión de eficiencia, es decir, aquella con un impacto positivo en la generación de empleos y crecimiento del país, que aporta también en la transferencia de tecnología y conocimiento. Desde el inicio de su gobierno, el presidente Iván Duque fue enfático en trabajar fuertemente para cumplir con las ambiciosas metas de internacionalización que se trazaron en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Vicepresidencia de la República, y con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y el Banco Mundial, dimos inicio a la misión de internacionalización, que contó con la participación de un destacado grupo de expertos nacionales e internacionales, de la academia y del sector privado. Esta misión propuso un cambio importante en la narrativa de la internacionalización del país, pues más allá de verla como un fin en sí misma, se convirtió en el vehículo principal para crecer mejor, de una forma más efectiva y también más incluyente. En este gobierno, la internacionalización se convirtió en una estrategia de crecimiento y generación de empleo y oportunidades para el talento colombiano y todas las empresas nacionales. El trabajo articulado, constante y armónico entre el sector público y privado seguirá siendo el motor de la reactivación de la economía en el corto plazo y a largo plazo será la clave para un mayor crecimiento sostenido e incluyente. Mejorar la marca Colombia y su economía ante el mundo es y seguirá siendo el principal reto de un equipo comprometido como el de ProColombia, al que extiendo nuevamente hoy mis más sinceras felicitaciones por estos 30 años de trabajo y por todos los que vendrán. Y la Asociación Colombiana de Empresarios Andy rindió un homenaje al presidente Iván Duque como reconocimiento a los logros alcanzados en materia de competitividad y desarrollo para el país en los últimos cuatro años. El presidente de esa entidad, Bruce McMaster, ha destacado que este gobierno logró demostrar que se puede trabajar de manera conjunta con los empresarios de Colombia. Han sido cuatro años de construcción de competitividad, de desarrollo empresarial. Usted verdaderamente deja, digamos, huella en la historia del país como un constructor alrededor del sector empresarial y demostró además una cosa que en Colombia no era fácil. Y esto parece una cosa menor y es un poco abstracta. Y es que el gobierno y el sector empresarial podían trabajar conjuntamente. Demostrar eso es muy potente, presidente, porque es que en Colombia, no sé por qué los populismos de los últimos años condujeron a que realmente la clase política utilizara al sector empresarial como su trompo, como su caballito de batalla para tratar de construir, digamos, popularidades, en mi opinión, injustas. Y usted de alguna forma hizo el esfuerzo grande por decir, no, señor, este país no sale adelante si nosotros no tenemos un sector empresarial robusto, un sector empresarial que se sienta bienvenido, un sector con el cual hay que trabajar. El gobierno termina el 7 de agosto. Pues el 7 de agosto no termina mi vida. El 7 de agosto viene, vendrán nuevas etapas para nosotros y pueden tener la certeza de que uno de los temas a los cuales voy a dedicar el resto de mi vida va a seguir defendiendo el sector empresarial y las libertades económicas. Y como yo sé que muchas veces las dificultades de los gremios, y eso es normal, porque los gremios tienen que liderar y defender a sus asociados, pero también tienen que estar todos los días arbitrando esa relación con el Poder Ejecutivo, yo estaré en los próximos meses, en el curso del próximo año, creando una fundación donde vamos a poder opinar sobre las libertades económicas sin ningún tipo de restricción en tener que arbitrar ninguna suerte de interés, pero sí en mostrar las cosas que Colombia necesita para mantener una competitividad empresarial que nos permita alcanzar nuevos niveles de desarrollo y formando líderes en la Colombia profunda. Y esta es una muy buena noticia, después de 80 años, el Hospital de García Róvira tiene una unidad de cuidados intensivos completamente dotada para atender a su población. El Ministerio de Salud detalló cómo el sistema se ha fortalecido en este caso para evitar el traslado de pacientes a otras ciudades. Después de 80 años, la provincia de García Róvira, el Santander, tiene una UCI. El Hospital Regional de García Róvira ahora cuenta con 13 camas que a la fecha han atendido 1.300 pacientes. Se hace ese esfuerzo grande entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, la Gobernación de Santander y se construyen estas importantes unidades de cuidado intensivo en un tiempo récord. Fue una infraestructura muy oportuna. Ver cómo llega la tecnología al hospital y ver a las familias que ya sus problemas se pueden solucionar. No solo se trató de atención COVID-19 en una población que se encuentra a 9 horas de Bucaramanga y con una carretera que presenta dificultades, estas camas han salvado la vida de adultos y niños. Esto ha ayudado necesariamente a que el hospital pudiera responder de una manera adecuada y de una manera idónea. De las UCI de aquí para Málaga, que es un proyecto muy bueno, porque de tal manera ya vamos a tener una facilidad aquí en el pueblo de García Róvira. Como malagueño también yo me siento orgulloso de esta infraestructura. Esto genera la capacidad de atender con un talento humano y equipo calificado a cerca de 100.000 habitantes de la provincia. Sucedió este lamentable hecho en el municipio de San Andrés, en el sector de Laguna de Orpices, donde se accidentan nuestros niños y varios de ellos llegan en estado crítico y de no tener estas unidades de cuidado intensivo no los hubieran podido estabilizar. Yo pienso que estas UCI han marcado la historia de un giro radical en la atención de salud en la provincia de García Róvira. En el hospital llegaron 17 pacientes, entre ellos dos niñas de especial gravedad. El traslado y su manejo inicial se realizó aquí en este hospital y se realizó aquí en este unidad de cuidado intensivo. Paralelamente, somos acompañados por el Hospital Nacional de Bogotá. Recibimos teleexperticia o telesoporte de teleuse cuando hay pacientes muy críticos y necesitamos escuchar un segundo concepto científico o de un par académico. La UCI fue dada al público en noviembre del 2020. Realmente fue un suceso bastante importante de la provincia, de los 12 municipios de la provincia de García Róvira. La comunidad en general solo tiene gratitud porque por fin se escuchó esta solicitud que llevaba más de 80 años en construcción en el hospital y alrededor de los 50 años solicitando que se tuvieran las unidades de cuidado intensivo. La pandemia nos mostró que somos una sociedad y un sistema de salud resilientes. La fortaleza que tenemos como país de avanzar y hoy, después de 80 años, la provincia de García Róvira también dice que es con hechos que le cumplimos a Colombia. Y Colombia avanza en la etapa de contención de la viruela símica o viruela del mono, como se conoce popularmente. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que se hace una vigilancia intensiva para identificar nuevos casos. La alerta por la viruela del mono se incrementó en el país debido a que los casos ya no son importados, sino que presentan transmisión comunitaria. El anuncio lo hizo el ministro de Salud, quien recordó que esta enfermedad tiene baja transmisión y mortalidad. El ministro detalló las acciones que se adelantan. Primero, Colombia lidera la etapa de contención frente a la viruela símica. Migración Colombia trabaja en la detección de viajeros. El Instituto Nacional de Salud definió una red diagnóstica. EPS definirán centros en cada red. Se adelanta una vigilancia epidemiológica incrementada. Entes territoriales e IPS están en capacitación continua. Se analizó de manera exhaustiva la situación en el país de la viruela del mono o viruela símica y se evidenció que tenemos una ventana de oportunidad para hacer un trabajo de contención antes de una posibilidad de una transmisión comunitaria. La transmisión de esta enfermedad se da por fluidos, contacto sexual y de lesiones. También el ministerio recordó que el lavado de manos y control de contacto son efectivos, pues no hay tratamiento específico para enfrentarlo. Tenemos una oportunidad muy importante de contener, de estar en esta fase de contención, evitar en lo posible el contagio para poder tener las mejores condiciones de salud para nuestra población. La viruela símica es una enfermedad que hace más de 50 años está circulando en África y recientemente comenzó a presentarse en Europa y el continente americano. A la fecha ya está habilitado el laboratorio central del Instituto Nacional de Salud, cinco laboratorios departamentales de salud pública y 12 laboratorios, tanto de la red de biología molecular como de la red genómica, de manera que los colombianos puedan estar tranquilos porque hay capacidad suficiente para realizar el diagnóstico. Y Colombia adelantó este miércoles el proceso de extradición de alias Falcón, el narcotraficante de mayor ascendencia en el Clan del Golfo, que fue capturado el 7 de mayo del año pasado por las autoridades en el marco de la Operación San Mateo en la ciudad de Medellín. Juan José Valencia Zuluaga, conocido como alias Falcón o Andrea, presunto cabecilla del ala narcotraficante del Clan del Golfo, fue extraditado a Estados Unidos y junto a él, tres personas más. Falcón es considerado por las autoridades como pieza clave para el Clan del Golfo, pues a través de su actividad como narcotraficante, se le señala de financiar esta banda criminal. De acuerdo con las investigaciones, entregó por lo menos unos 60 mil millones de pesos al recién extraditado alias Otomiel, jefe de la organización. Principal narcotraficante puro del Clan del Golfo, socio principal para el envío de cocaína al exterior de alias Otomiel, financiador de la subestructura con dinero del narcotráfico, Pino Duarte, de esa estructura criminal, en su momento se incautaron 17 vehículos de lujo, de varias marcas, automóviles, vehículos antiguos, camperos, 19 armas de fuego, armas largas, armas cortas, miras telescópicas, cuatro motocicletas de lujo y una propiedad que gozaba de una cantidad de excesos y de lujos fuera de lo común. Las autoridades estiman que Falcón enviaba al menos ocho toneladas de cocaína mensualmente desde Barranquilla, Cartagena y Santa Marta hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Además, tenía anexos con carteles de Holanda, República Dominicana, Guatemala y Bélgica. Su captura se produjo en mayo del año 2021 en un operativo contra el Clan del Golfo. Bien, es momento de una pausa para mensajes institucionales. Estamos en el informativo al día Casa de Nariño en línea. Cuando regresemos les vamos a contar detalles de la agenda de este miércoles del presidente Duque en el departamento del César. Volvemos. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en materia de vivienda y agua potable para los colombianos? Entregamos más de 245,000 subsidios para compra de vivienda. Más de 850,000 familias adquirieron casa nueva. 640,000 hogares se beneficiaron con mejoramientos de vivienda, entornos y titulaciones. Más de 15,000 jóvenes menores de 28 años se convirtieron en propietarios. Más de 3,6 millones de colombianos accedieron a agua potable por primera vez. Es con hechos. Trabajamos. Cumplimos. Gobierno de Colombia. Cultura. Bien, estamos de vuelta a ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya les estábamos contando este miércoles desde Patillal en el César. El presidente Iván Duque encabezó el evento en el que el Ministerio de Cultura presentó la caracterización del sector vallenato de Colombia. Esa iniciativa muy interesante busca fortalecer la promoción y la protección del género musical que muestra muchísimo de la cultura y la tradición colombiana. Me alegra estar acá con todo un equipo de gobierno para honrar a la música vallenata como patrimonio de la cultura, como patrimonio de la cultura y demostrando que fue en nuestro gobierno donde la ciudad de Valledupar se elevó a la categoría de ciudad global creativa de la música para ponerla en los ojos del mundo entero. Hace tres años estábamos visitando el César con la directora de la UNESCO, con Adrián Zulén y ella quedaba deslumbrada a ver el talento que se va transmitiendo de generación en generación. Bueno, y para seguir hablando de cultura en Colombia, la ministra Angélica Mayolo presentó un balance de los cinco principales logros en el sector cultural en Colombia. Entre ellos se destaca la inversión histórica como uno de los principales hitos. Es tiempo de creer y desde el Ministerio de Cultura queremos contarles los principales logros para el país. Primero, logramos la mayor inversión histórica del presupuesto del sector cultural pasando de 394 mil millones de pesos en el año 2018 a 571 mil millones en el año 2022 y adicionalmente consolidar un escenario de articulación de las industrias culturales y creativas a través del Consejo de Economía Naranja, donde más de dos entidades y el sector privado lograron movilizar cerca de 24 billones de pesos. De igual forma, en materia audiovisual logramos la mayor inversión histórica gracias a la creación de los certificados de inversión audiovisual SINAS que permitieron que las grandes productoras internacionales como Netflix, Amazon, Disney y entre otras llegaran a Colombia a producir de la mano de productoras nacionales generando más de 20 mil empleos directos e indirectos en los últimos tres años y una inversión que supera los 1.3 billones de pesos en 53 producciones audiovisuales. Creamos un nuevo mecanismo de financiación de proyectos culturales COCREA, la Corporación Colombia Crea Talento a través de la cual hemos logrado inversiones superiores a los 90 mil millones de pesos en proyectos culturales a lo largo del territorio nacional y para la reactivación económica creamos el beneficio de renta exenta para las empresas de la industria cultural y creativa. Para los adultos mayores de la cultura logramos implementar los beneficios económicos periódicos BEPS a través de los cuales hoy más de 11 mil gestores culturales y artistas en edad avanzada recibirán una renta vitalicia con una inversión que supera los 200 mil millones de pesos. Y le dejamos a Colombia, el Centro Nacional de las Artes la infraestructura cultural más importante que el Ministerio de Cultura ha realizado en sus 25 años de existencia que se convierte en el nuevo escenario de exhibición del talento nacional. Junto a ustedes hemos movido la cultura. Informativo a día Casa de Nariño en línea Hablemos de nuevo de la agenda de trabajo cumplida este miércoles por el presidente Iván Duque en el departamento del Cesar porque en la ciudad de Valledupar el jefe de Estado entregó el comando de policía metropolitana aquí algunos apartes de lo dicho por el mandatario. Vamos a trabajar por ese comando de policía empezamos a trabajar, iniciamos un proceso de planificación consiguiendo los recursos después se nos vino encima la pandemia y ni siquiera la pandemia nos distrajo de seguir buscando los recursos y estuvimos en el año 2021 con usted aquí haciéndole seguimiento, avanzando con las primeras piedras y hoy en nuestro gobierno podemos mostrar que esta infraestructura ahí la tienen estos son hechos que hablan con elocuencia el bienestar de la policía nacional la dignidad de la policía nacional el respaldo de la policía nacional y que tengan infraestructura del mejor nivel en todo el territorio. Vamos con otras noticias del gobierno nacional el ministro de trabajo Ángel Custodio Cabrera entregó nuevas cifras del incentivo a la generación de nuevos empleos promovido por el gobierno nacional escuchen ustedes esta cifra 527 mil nuevos empleos se han creado desde que se puso en marcha este incentivo aquí más en este informe de Zahira Iglesias entre julio de 2021 a mayo de 2022 se han creado 527 mil 295 nuevos trabajadores con empleo formal gracias al incentivo a la generación de nuevos empleos del gobierno nacional el 80% de empleadores beneficiados son las micro y pequeñas empresas del país de los cuales 397 mil 349 corresponde a personas menores de 28 años también 70 mil 641 para mujeres mayores de 28 años y hombres mayores de 28 años 59 mil 305 de acuerdo con las cifras 11 mil 58 son los microempresarios beneficiados con el apoyo del gobierno nacional 7 mil 410 los aportantes de pequeñas empresas 2 mil 727 los de mediana y 848 los de grandes empresas con una inversión total por parte del gobierno nacional 324 mil millones de pesos esto significa que vamos a estar muy cerca para llegar en el mes de junio aún en la tasa de desempleo de un solo dígito las actividades económicas que crearon puestos de trabajo fueron el comercio al por mayor las industrias manufactureras las actividades profesionales y técnicas y las de servicios administrativos y de apoyo asimismo la construcción el alojamiento y servicios de comida y la información y comunicaciones además Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Atlántico, Norte de Santander, Rizaralda, Bolívar y Tolima fueron los departamentos con mayor número de empleadores beneficiarios El presidente Iván Duque en sus cuatro años de gobierno ha impulsado un campo transversal en la escena internacional logrando un protagonismo en distintos escenarios en los que Colombia ha sido el foco de la discusión de temas de interés mundial Uno de los capítulos más importantes del gobierno del presidente Iván Duque ha sido su trabajo en materia de política exterior campo en el cual Colombia participó de manera responsable y proactiva en la escena internacional y especialmente en los escenarios multilaterales Entonces, ¿por qué Colombia, damas y caballeros? ¿Crecimiento? ¿Resiliencia? Y un país que ha podido crear un entorno en donde el crecimiento va de la mano con nuestras políticas de medio ambiente, sociales y de gobernanza Dentro de ese liderazgo, el gobierno del presidente Duque, desde 2018 hasta 2022, desarrolló una diplomacia para el desarrollo sostenible que estuvo orientada al mejor empleo de sus recursos naturales y a la reducción de la vulnerabilidad del país frente a los efectos del cambio climático El haber tomado esta decisión, Colombia, 30 antes de 30, estoy totalmente a favor Otro aspecto es la implementación del Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos que cobija a 1.8 millones de venezolanos En este momento los migrantes pueden representar hasta el 10% de la población de Costa Rica y no hay una sola nación que pueda asumir esta responsabilidad por sí sola en nuestra opinión Y verdaderamente la dimensión humanitaria que ha logrado el presidente Duque con el Estatuto de Aceptación de Venezolanos en su país ha sido algo que es ejemplo para el mundo El 10 de marzo de 2022, el presidente Joe Biden designó a Colombia como aliado principal de los Estados Unidos no perteneciente a la OTAN Y eso es exactamente lo que ustedes son, un verdadero aliado estratégico no miembro de la OTAN Durante los últimos cuatro años, Colombia ganó un total de 42 candidaturas en escenarios multilaterales Gracias por su compromiso, por su trabajo Entonces, señor presidente, colegas, para el futuro de la relación de los Estados y Colombia no podemos pedir un mejor aliado y un mejor amigo Es con hechos que el gobierno del presidente Iván Duque fortaleció la diplomacia económica comercial en la Alianza del Pacífico El aprovechamiento de los TLC existentes, la promoción de la integración del mercado de capitales y la promoción internacional de nuestra biodiversidad Y Colombia y Estados Unidos anunciaron la modernización del acuerdo suscrito en el 2011 que busca fortalecer la relación bilateral en materia de aviación Es muy importante, entre otras cosas, porque va a facilitar los vuelos charter entre Colombia y Estados Unidos Sobre todo para el transporte de mercancías, ahora que hay tantas dificultades en la logística a nivel global Pues esto le da la oportunidad a Colombia realmente de posicionarse como un país que sea un hub entre todo el transporte que venga de América Latina hacia Estados Unidos E inclusive lo que hemos dicho siempre, fortalecer cadenas de valor agregado de productos latinoamericanos Que ojalá se procesen en Colombia, que sigan haciendo parte de nuestra industrialización para exportar hacia Estados Unidos Este es un protocolo que realmente se venía negociando hace ya varias semanas y que hemos firmado ahora con Francisco Palmeri, el encargado de negocios de Estados Unidos Y atención a esto le puede interesar porque el SENA anunció la apertura de una convocatoria de formación virtual titulada Para colombianos pero también para extranjeros con permiso de residencia en el país Los interesados tienen hasta el 4 de agosto para inscribirse Invitamos a todos los colombianos y extranjeros con permiso para estudiar A inscribirse en la próxima oferta de formación virtual Del 28 de julio al 4 de agosto Son más de 24 programas de formación del nivel técnico y tecnólogo Que van a impactar los diferentes sectores productivos Comercio y servicios, industria, sector agropecuario, habilidades digitales Esto les permitirá fortalecerse para la empleabilidad y el emprendimiento Las inscripciones las hacen a través de www.senasofiaplus Lo importante para esta formación es contar con equipo y con conectividad Los invitamos del 28 de julio al 4 de agosto Nos vamos hasta aquí esta emisión del informativo al día Casa de Nariño en línea Un espacio de servicio para todos los colombianos Nos encontraremos en Canal Institucional Con la noticia de la presidencia de la república y el gobierno colombiano Siempre es un placer Adiós Informativo al día Casa de Nariño en línea Más información www.senasofiaplus.com